¡Largaron el premio Donia Polenta! Salen muy juntas, trata de hacer la delantera por dentro el 1, saca pequeña ventaja sobre el 2, más abierta el 4 con el 5. Desde el fondo gana terreno el 8, las competidoras recorrieron ya los primeros metros de carrera. Va a haber lucha en la vanguardia, domina el 5, saca ventaja sobre el 1, más abierta se viene desempeñando y el 8 gana terreno el 7. Últimos 500 metros de carrera, va a haber lucha en la vanguardia, domina las acciones el 5, saca dos cuerpos de ventaja sobre el 8. Por dentro se viene desempeñando el 3, más abierta carga el 11, en línea con el 13. Último 250 metros de carrera el 5 como puntera, acciona con ventaja sobre el 13 que va resueltamente en busca de la vanguardia. Más abierta se viene desempeñando el 15. Último 100 metros de carrera, 13 como puntera, pequeña ventaja sobre el 15. Hace pocos metros para el disco siguen luchando por dentro el 13, abierta el 15, luchan por la primera ubicación y cruzaron el disco.